La Virgen se está peinada Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y tendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año mis sueños más Hecho realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Alzo mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, dulce Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad En calor de odar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Vuelve a casa, ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Que ya está aquí la Navidad Vuelve a casa, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Vuelve a casa, ven a cantar